¡Vamos, chicos! ¡Avancen! ¡Avancen! ¿Ah? ¿Qué? ¡Papi, detente! ¿Qué ocurre, Angelina? Hay un gatito allá afuera. ¿Dónde está, Angelina? ¡Ahí está, papi! ¡Ahí está! ¡Oh, lo veo! ¡Espera! ¡Ah! ¡Papi! ¡Es un pequeño gatito! ¡Oh, pobre gatito! ¿Qué estás haciendo aquí solo? Probablemente no tengas un hogar. ¡Hola, gatito! ¿Cuál es tu nombre? ¡Hola! ¡Su nombre es Jackie! ¡Sí! ¡Ya lo veo! Tiene una correa con su nombre. Y está solo aquí. ¡Hola, Jackie! ¿Quieres algo de comida? ¡Qué gatito tan lindo! Papi, ¿podemos llevar a este gatito a casa? Un par de horas antes. ¡Hola, papi! ¡Quiero un pequeño gatito! ¡Hola! No, Angelina. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Prometo que lo cuidaré! Angelina, es una gran responsabilidad. Debes alimentarlo, jugar con él y también debes limpiarlo. No, Angelina, lo siento. ¡En serio haré lo que sea! ¡Te lo prometo! Está bien, Angelina. Debo llamar al refugio de animales primero, ¿entendido? ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¿Cómo está? Queremos adoptar un gatito. ¿Seguro? Puede ser. No veo al dueño cerca. Ven con nosotros, gatito. ¡Oye, gatito, gatito! ¡Vamos! ¡Ven aquí, gatito, gatito! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Tch, tch, tch! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Salta! ¡Salta! ¡Entra al auto! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Oye, gatito! Tengo algo de comida para ti. Y bien, Angelina, ¿estás feliz ahora que tienes un gatito contigo? ¡Por supuesto! ¡Qué bien! ¡Papi, ya vayámonos a casa! Por supuesto, pero primero debo ir a la tienda. ¿Estás contento de estar con nosotros, Jack? Bien, Angelina, iré rápido a la tienda. Por favor, tú espera aquí con Jackie, ¿está bien? Sí, está bien, papi. Bien, ya regreso. Descuida, Jackie. Mi papá comprará comida apropiada para ti, pero tal vez quieras un poco de agua. No. Pronto te arrepentirás de haberme adoptado. ¿Ah? ¿Qué? No es posible. ¡No es posible! ¡Oh, no! ¡Ya para! ¡Al fin! ¡Ya viene, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi, papi! ¿Qué? ¿Qué ocurre, Angelina? ¡El gato estuvo hablándome! ¿Qué? ¿Estás bien, Angelina? Eso de verdad no es posible. No, papi. ¡No, papi! ¡Definitivamente él estaba hablando conmigo! Sí, sí. Entonces, Angelina, ¿ya no quieres tener un gato? ¿Eso pasa? No, sí quiero uno. Pero este es un extraño gato que habla. Angelina, los animales no hablan. Este es un pequeño y adorable gatito. Míralo. Es tan lindo y tierno. Sí, eso creo. Bueno, vayámonos a casa, papi. Por supuesto, vamos. El gato debe estar hambriento. Hola, chicos. Vamos, vamos. Pasa, pasa. Ven aquí, Jakey. Te daré algo de comida. Ven, gatito. Gatito, gatito, gatito. Ven aquí. Veo que se están divirtiendo mucho, chicos, pero ya es hora de ir a dormir. Bueno, está bien. Iremos a dormir. Sí, estás dormido, papi Reimig. No tienes idea del error que cometiste al dejar que tu hija Angelina me adoptara. Pronto pagarás un gran precio. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Y es hora de levantarse. ¡Aaah! ¿Angelina? 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 ¿Jackie? ¿Dónde están? ¡Angelina! ¿Estás despierta? ¡Hola! ¡Angelina! ¡Jackie! ¿Dónde está el abrigo de Angelina? ¿Y sus zapatos? ¡Oh, por Dios! No tienes idea del error que cometiste al dejar que tu hija Angelina me adoptara. Pronto pagarás un gran precio. ¡Ja, ja, 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 ja! Angelina y el gato se han ido. ¿Qué fue lo que me dijo anoche? Él de verdad me habló. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo? Debo regresar al lugar donde encontramos al gato. ¿Qué estoy haciendo aquí? No lo sé. Los guantes de Angelina. ¿Qué están haciendo aquí? No recuerdo que los haya dejado aquí ayer. Oh, por Dios. Angelina estuvo aquí. Debo encontrarla. ¡Angelina! ¿Qué? ¿Esa es Angelina? ¡Angelina! ¿Qué? ¿Papi? ¡Angelina! ¡Papi! ¡Mira detrás de ti! ¿Qué? ¿Qué? ¿Jackie? ¡Papi! ¡Eres enorme! ¡Oh, por Dios! Hola, chicos. Angelina, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué le sucede a Jackie? ¡Pregúntale a Jake y él lo puede explicar! Está bien. Escúchenme. Érase una vez cuando aún era un gatito muy pequeño. Un perro me encontró. Éramos los mejores amigos. Yo siempre estaba con él y él siempre estaba conmigo. Hacíamos absolutamente todo juntos. Íbamos a dormir y despertábamos juntos. Su nombre era Finn. Perro tonto. Era mi amigo, incluso mi hermano. Pero un día fuimos a dar una caminata. Jugamos hasta el anochecer y cuando oscureció, lo perdí. Lo esperé durante días en el mismo lugar, pero nunca regresó. Y ahora, vago por los vecindarios. Nunca pude encontrarlo. Oh, por Dios. Lamento mucho escuchar eso. Pero hay una solución. Debo comerme a un niño. ¿Qué? Luego podré encontrar a mi hermano. ¿Debes comer qué? No, 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 no. Hola, Jackie. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? ¡Eres enorme! ¡Eres muy grande! Corre, corre, corre. Sí, Jackie. Déjame a los chicos a mí. ¡Sal de mi camino! ¿Qué? ¡No! ¡Angelina, vamos! ¡Los necesito para mí ahora! ¡No, son míos! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Oh, no! ¡No! ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Por favor, no nos lastimes! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Es Finn! ¡Nos está ayudando! ¡Buen perro! ¡Te temo, Jackie! ¿Pensaron que los estaba ayudando? ¡No! ¡Vamos! ¡Vengan acá! ¡Por Dios! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.